Queridos amigos de León Guanajuato, los invitamos al mejor restaurante de mariscos, la Costa Marinera, a disfrutar de nuestra variedad de platillos. Saludos fuertes, su amigo Ernesto Zodea les hace la eterna invitación a Mazatán, Sinaloa, y a esta su casa, la Costa Marinera. ¡Arriba León Guanajuato! ¡Helorra! 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 Consuelo de los que sufren, adoración de la gente, el Cristo de sus montañas, ¡Helorra! 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 Y no más tras tu vida se ven dolores y arcos Y hoy te quedo bailando y ahí es mi pueblo adorado Gracias por ver el video